Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 4 por 8, 32, baja el menos, ahora esta diagonal, 3 por 5, 15, y ahora los que están abajo, 3 por 4, 12, ya está. Arriba restamos, 32 menos 15 es 17, abajo 12, ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir entre un mismo número, por eso ahí termina, respuesta.